Te lo digo en serio, Ander. Esta es mi vida y es una puta mierda. Y yo lo sé. Y yo no quiero arrastrarte a ti a ella. En serio. Vete. ¿Qué? Bueno, no me quieres abrirte. No, no me quieres estar contigo, ¿no? Desarte, acabar lo que empezamos. Que yo solo quiero que tú estés feliz. Y yo solo quiero estar contigo. No, puedo. Y tú no conoces a mi familia. Te gusta mucho, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Omar. Pero no podemos estar juntos porque su padre es un puta cabereta. ¿Sabes qué? Que te quiero. Diez minutos de libertad. Eso es lo que puedo ofrecerte este gran. Tenemos diez minutos, ¿no? Ander. Ander. Te quiero. Te quiero, joder. Tirarte un beso delante de toda esta puta discoteca llena de gente. Es la cosa más fácil que voy a hacer en toda mi vida. A mí solo no puede hacer estar contigo. Diez minutos al día cada tarde no son suficientes, ¿no? Porque quiero besarte delante de toda la discoteca con más de dos días. Y no quiero mirar por encima del hombro cada vez que me acerco a ti. Quiero sentirme libre contigo, joder. ¿Qué es lo que estamos empezando a hacer? Estoy cansado de que seas un misterio. De tener que estar todo el día pendiente de cada gesto, de cada palabra, de cada mirada, para intentar entenderte. No te vayas así. Yo no soy mi amor, yo soy peor que joven. ¿Y te lo eres contigo? Si te crees que solo por esto te vas a conseguir quebrarte de mí, lo llevas que más. ¡Suscríbete al canal!